¡Holi! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy alguien está de cumpleaños. Hola. Hoy, 26 de febrero, es cumpleaños de mi ayudanto, mi amor. Entonces, agradecería bastante que me lo feliciten en los comentarios. ¿Cómo te sientes de que esto cumple? No sé. Ya no quiere cumplir años, pero se ve bien joven. Para la edad que tiene, siento yo. Bueno, aquí me anda ayudando a picarle alfalfa a mi señor Gansito. ¿Cómo le encanta la alfalfa? Me ve con el bulto y se echa a correr. Bueno, les cuento que el día de hoy voy a grabar la ovoscopía de mi gallina que todavía no tiene nombre. He estado checando los comentarios y todavía estoy viendo cómo le voy a poner. Pero bueno, vamos a salir. Así es que les vamos a dejar alfalfa a todos, a las gallinas y a mi Gansito. Y al rato ya les estaré grabando la ovoscopía y espero ya decirles qué nombre se le va a quedar a mi gallina. Vamos con mis manos. Me gusta la alfalfa. Me encanta la alfalfa. Bueno, voy a darles esta alfalfa que tengo aquí. Y ya que mis gallinas estén entretenidas, entonces meto a mi Gansito. Porque ya saben que las gallinas son bien abalanzadas, montoneras y no van a dejar que coma Gansito alfalfa. Para poder grabar y darles alfalfa al mismo tiempo porque si no, no puedo. Listo. Miren, ya puso huevito Baps. Más o menos así les voy a dar de alfalfa y esta se la voy a dejar a mi Gansito y a mi gallina Cloyca. Entonces vamos para allá. A mi gallina Cloyca ya saben que se la doy así para que no tenga necesidad de pararse del nido y hay coma. Y ahora voy por mi Gansito. Ven, 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 ven. Está bien chistoso. Vamos a también darle un poquito de pasta que le cortó Meli. Ven. Ay, ven, qué tenura. Se mete solito. Y ya saben que le doy su alfalfa en la cubeta. Porque así siento que la ensucia menos. Entonces ya con esta ya tiene para toda la tarde. Miren, ya está sabe, ya está sabe. Ven. Mira, ven. Ya sabes, ya sabes. Métete, ándale. Ay, ya está bien gordita que ya casi ni se puede meter. A ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Ya le puse agua nueva. Agua limpia, agua limpia. Su comida. Y ahí está su alfalfa. Entonces así lo dejo. Y así dejo a mis gallinas. Aquí todavía sobró poquito, pero ya casi nada. Se las voy a terminar de dar. Y bueno, así dejo a mis gallinas listas. Con agua y comida y alfalfa. Para poder salir. Y en la tarde que regrese ya voy a hacer la ovoscopía. Hoy toca. Hoy la tengo que grabar. Entonces nos vemos al rato. E igual voy a ver si ya mi gallina cloaca tiene nombre o no. Voy a estar viendo los comentarios. Bueno, pues ha llegado el momento de hacerle la ovoscopía a mi gallina. Aquí ya tengo mi canastito y mi trapo para llevarme a los huevitos. Hice una dinámica en donde los que más... El comentario que tuviera más likes con la sugerencia del nombre para mi gallina. Ese se la iba a dejar. Y bueno, pues ya... Ya vi los comentarios. Hay varios nombres que ustedes quieren que les ponga. Pero entre los que tienen más likes vi que es Gisela. Porque se parece pues a su mamá. Griselda, Gisela. Entonces, bueno, yo no pensé ponerle ese nombre. No se me había ocurrido. Pero yo les prometí que el más likeado iba a ser el que le iba a poner. Entonces, pues lo voy a respetar. Y vi Gisela y vi Gisel. Si alguno de ustedes se llama así. Bueno, si alguna de ustedes se llama así, pues perdón. Pero así lo voy a poner entonces a mi gallina. Gracias a todas las votaciones y los comentarios que me dejaron en mi video anterior. Entonces, pues oficialmente voy a hacerle la ovoscopía a mi gallina Gisela. O Gisela, no sé. Suenan bonitos los dos. Aunque es lo bueno que no conozco a nadie que se llame así porque se nos sentiría raro. Pero... Bueno, Gisela o Gisela. A mi gallina Gisela. Entonces, vean. Aquí ya tengo mi canastito. Ahora es otro. Ando estrenando canastito para llevarme los huevos. Y mi nuevo trapito. Aprecien mi trapito de vacas. Antes usaba un paliacate. Pero me compré este trapito. Dije, ¿por qué no usarlo para los ovoscopías? La verdad, se ve muy lindo. Y pues me encantan las vacas. Ustedes saben que me encantan las vacas. Y si no lo sabían, me encantan. Algún día tendré una. De verdad. Y la voy a cuidar. Y lo voy a grabar. Bueno. Entonces, pues vamos para allá. Voy a entrar al gallinero. Hoy, como pueden ver, me ando grabando porque considero que me arreglé. No siempre me veo así cuando estoy grabando en el gallinero. Por eso, este, dije, hoy sí salgo. Porque siento que no me voy a taler. Bueno, antes de irme con mi gallina clueca. Que anda allá. Me voy a venir para acá para platicarles algunas cosas. Antes de irme a... Antes de irme a grabar la ovoscopía. Me voy a sentar por aquí. Aquí están todas, miren. No puedo estar aquí porque a fuerza ya quieren algo. Bueno, pues les cuento que voy a hacer la ovoscopía. Si ustedes no saben qué es ovoscopía y son nuevos en el canal, estos videos de ovoscopía los hice por bastante tiempo. En la temporada pasada de gallinas cluecas. Y bueno, si tú no sabes qué es, es ver los huevos que tu gallina clueca. Muchos me dicen, ¿qué es clueca? Es cuando una gallina se sienta a incubar sus huevitos por 21 días para que nazcan pollitos. O sea, que quiere ser mamá. La ovoscopía es revisar los huevos de la gallina en un cuarto oscuro o en un lugar oscuro. A contraluz, con una lámpara. Igual puedes usar la lámpara del celular si te funciona. Yo ocupo una lámpara. Entonces tú ves los huevitos a contraluz y ahí te das cuenta si tienen embrión. Si el embrión está vivo. Si el huevo está podrido. O si de plano no tiene nada. O sea que el huevo es infértil. Esto sirve para que a tiempo te des cuenta de que si van a salir los pollitos de tu gallina o no. Para que no esté calentando huevos a lo menso. Porque si tú, por ejemplo, le pones 10 huevos. Solamente 4 tienen pollito. Y el resto es entre infértil y podrido. Pero, pues esos únicos 4 huevos que le iban a salir. Puede que no le salgan por falta de calor al estar calentando los otros huevos que de plano no tienen nada. O que hasta son infértiles. O que están podridos. Pudiendo calentar los que sí tienen algo y los que sí se pudieron haber logrado un pollito. Entonces es importante hacerlo temprano cuando recién se le ponen. Bueno, no cuando recién se le ponen los huevos, sino días después. Para que te des cuenta a tiempo y la gallina rápido caliente bien los que le queden. Muchos me preguntan como que en qué momento hacer la ovoscopía. Y yo les puedo decir que si tú eres experto. Si sabes ver bien los huevos sin confundirte. Lo puedes hacer en los primeros 8 días. De que tú le pusiste los huevos a tu gallina. Cuéntale 8 días y ya más o menos se tiene que ver un embrión. Pero bien pequeñito. No abarca todo el huevo. Es muy pequeño lo que se llega a ver. Muchas veces sí se alcanza a ver movimiento. Pero tiene que estar el cuarto súper oscuro, súper oscuro. Y la lámpara a alumbrar un montón. Yo la verdad no considero que sea experta. Aunque he hecho muchas veces estos videos. Y ya más o menos sé cómo ver un huevo podrido, un huevo infértil o un embrión o movimiento. Me da un poquito de nervio, de miedo. El descartar un huevo que sí tenía algo. Y yo pues por no saber lo llegué a descartar. Y sí se iba a formar algo y pues yo lo quité y ya no. No, entonces para yo estar más segura lo hago más o menos a los 10 días, a los 15 días ya por mucho. Aunque déjenme contarles que la temporada pasada me pasé muchas veces de los 15 días. Y me acuerdo mucho de un video que hice con Copete Espato. Que le iba a hacer la ovoscopía a Copete Espato. Según yo ya súper lista para ir a grabar la ovoscopía a Copete Espato. Y resulta que ya estaban naciendo. O sea, se me pasaron los días. Yo creo que muy rápido hice mal mis cuentas. Y según yo, ay sí la ovoscopía. Levanto tantito a Copete Espato y me doy cuenta que ya están los pollitos. Ya está el pío pío. Y según yo la ovoscopía. Me acuerdo, ese video se llama ovoscopía. Que terminó en nacimiento de los pollitos de Copete Espato. Entonces, pues yo les recomiendo que lo hagan a los 15 días. 14 días. Para que estén un poquito más seguros. Y el embrión ya esté un poquito más grande. Y se pueda ver mejor. Porque si lo hacen a muy tempranos días. Puede que también se confundan y descarten huevos. Que sí tenían algo. Entonces, bueno, pues ya le voy a hacer la ovoscopía. Creo que eso sería lo más importante que mencionar. Bueno, yo ahorita me voy a meter al cancel de Griselda. Digo de Griselda, de Gisela. De mi gallina Gisela. Y siento raro, siento raro llamarle así. Bueno, me voy a meter rápido al cancel. Le voy a quitar los huevos todos. Todos, todos, todos de tajo. Los voy a poner aquí en mi canasta. Y me voy rápido, rápido, rápido a mi cuarto. A tratar de tenerlo lo más oscuro posible. Porque ahorita pues es de día y es muy difícil tenerlo oscuro. Antes lo hacía en la cuna de Meli. La cuna de Meli ya la quitamos. Entonces, ahorita voy a ver cómo acondiciono rápido para hacer el cuarto oscuro. Y poder grabar la ovoscopía. Yo le quito los huevos. Ella pues no se enoja, no me pica, no se le hace raro. Al menos eso me ha pasado con mis gallinas. Pero si tú no, si no eres tan apegada a tu gallina. Puede que tu gallina se levante, aborrezca los huevos o algo así. Pero pues bueno, yo me arriesgo. Aparte pues mis gallinas llevo rato haciéndolo. Ella es primeriza. Me confundí, sí. Entonces ella sería primeriza. Espero que todo salga bien. Le quito los huevos todos de tajo. Para revisarlos de una vez todos. Quitarlos que no, dejarlos que sí. Y me trato de no tardarme casi nada para poder regresar a tiempo. Y venir y dejárselos lo más pronto posible. No me llevo uno y luego otro y luego otro. Porque es mucho tiempo perdido ir y venir hasta mi cuarto. Para revisar los huevos. Entonces de plano me los voy a llevar todos. Y todos los voy a revisar de un solo tajo. Entonces bueno, voy por ellos. De todos modos en la boscopía les voy explicando cuál sí, cuál no, cuál tiene y todo eso. Originalmente creo que le había puesto 14 huevos a mi gallina. Ahorita la verdad no sé si ya haya roto algunos. También las gallinas rompen los huevos y se los comen. Por eso luego ves menos huevos y no ves rastros de nada. Porque ellas se lo comen. Pero es normal, es normal que lo hagan. Entonces si son menos huevos en tu gallina cuando le hagas la boscopía. No te preocupes, es normal, así le hacen. Solamente pues revisa los pocos que tengas. Cuando te los lleves al cuarto oscuro a donde los vayas a revisar. Trata de no moverlos tanto, llévatelos con cuidado. No los agites, así no. Lo más crédito que los puedas mover. Y cuando los veas con la lámpara trata de no pegarles. Si vas a hacer una grieta al huevo ya es muy probable que no se dé, que no nazca. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado. Tratar de no pegarle, tratar de no golpearlo, de nada. Entonces pues bueno, ya sin tanto bla bla bla. Voy rápido por los huevos. Ahí está. Ay, les grabo esto aquí porque allá en el cancel es muy cansado estar agachada. Pero bueno, ahora sí. Ya me voy. Creo que no se me pasa nada. De todos modos, si tienen alguna duda sobre la boscopía, déjenmelo en los comentarios. Y ya en las próximas boscopías que haga o en próximos videos, les aclaro las dudas que lleguen a tener. Pero por lo pronto, pues bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí ya estoy adentro del cancel. Su comida, su agua y una popó. Vean, esa popó está recién hecha porque huele bien feo y parece caca hasta de perro. Déjenme quitar. Ahí está. Parece popó de perro y es de gallina. Pero así hacen las gallinas cluecas. Como están tanto tiempo echadas, toda la popó se les junta y hacen popó en una sola tanda. Toda la que hacen de poquito en poquito la hacen de una sola vez y son unas cacotas y huelen pero apestoso. Bueno, aquí ya está mi canasta, mi trapito. Y rápido le voy a empezar a meter mi mano por debajo. Lo menos que yo la pueda mover. A ver, ahorita yo ya hice la cuenta y más o menos tienen 15 días sus gobitos. Ahora sí me picoteó. Voy a sacarlos todos con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Tratar de moverlos lo mínimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siento que sí rompió, la verdad. 9. 9, 9. 10. 10, 10, 10, 11, 12, 12 y ya son todos. Entonces si mis cuentas no me fallan, rompió 2. Bueno, ella ahí se queda echada y yo me voy rápida con los huevos para revisarlos. Bueno, pues ya estoy aquí en mi cuarto, estoy casi que abajo de la cama y vamos a empezar a revisar los huevos. Este sería el primero. Ahí no sé si alcancen a notar que hay una formación de venitas aquí, donde estoy rascándole. Como pueden ver, el huevo casi no se ilumina. Solo de la parte de arriba que vendría siendo donde está la cámara de aire. Vean, es en el único lugar donde le entra luz. Yo diría que se ve muy líquido, pero sí veo venitas, así es que este sí se lo voy a dejar. Primero que sí se lo dejamos. Voy a ponerlo por acá. Vamos a ver el siguiente. Este como pueden ver, casi se ilumina todo el huevo. Y la verdad no veo formación de venas. Entonces yo este lo descartaría. Es muy probable que sea infértil. Porque para estas alturas ya debería de tener venas formadas y no veo ninguna. Lo voy a descartar. El siguiente es este. Que igual no le veo que tenga nada. Ni venitas. Lo más seguro es que es infértil. Para estos días ya debería de tener por lo menos unas venas formadas. El siguiente. Considero que también es infértil porque no le veo formado nada de venas. Hasta cierto punto es razonable o es entendible que varios salgan infértiles. Ya que solo tengo un gallo para todas mis gallinas que son bastantitas. Vean, este huevo lo noto más oscuro. No sé si lo alcancen a ver. Pero yo lo noto más oscuro. Aunque sinceramente no le veo muchas venitas. Pero pareciera que sí tiene algo. Entonces este sí lo voy a dejar. Aquí lo voy a poner. Aquí lo voy a poner. A ver el siguiente. Yo creo que me voy a conseguir una lámpara más potente. Porque... No, vean. Este está totalmente libre. Todo el huevo se ilumina. O sea que está casi que vacío. Entonces lo descartamos. En este huevo lo veo más oscuro. Y alcanza a ver unas venitas muy delgaditas. Es que la verdad es que casi no se nota en cámara. Pero aquí sí lo veo. Entonces este sí se lo voy a dejar. Vamos con el siguiente. ¿Qué es este? Wow. Este se ve súper 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 oscuro. Y si alcanzo a ver venitas. Creo que ustedes no lo notan. Voy a dar... Ay. No sé. No. Es que creo que no se alcanza a ver. Voy a darme a la tarea de conseguirme una lámpara más potente. Para que se alcancen a ver mejor las ovoscopías. Pero bueno. Con este sí se puede alcanzar a notar que... Todo el huevo está casi ocupado. Eso quiere decir que sí hay algo. Seguramente sí tiene pollito. Me estoy quedando quieta porque... Siento que tiene movimiento. Bueno, definitivamente este sí se lo voy a dejar. Hasta ahorita van cuatro descartados. Y cuatro que sí le voy a regresar. Vean con este. Este también tiene algo. Le alcanzo a ver una venita gruesa. Entonces este también se lo voy a dejar. Este también tiene venitas. Siento tanto que no lo alcancen a notar en cámara. Porque también estoy viendo aquí en la cámara. Y no, no se alcanza a ver. Pero sí tiene venitas. Y como pueden ver. La mayoría del huevo se... Se nota oscuro. Eso quiere decir que sí tiene algo. Entonces sí se lo vamos a dejar. Vamos a ver el siguiente huevo. Este también se nota oscuro. Aunque lo siento que se mueve mucho y no debería de moverse así el líquido. Parece estar muy líquido. Pero pues lo noto oscuro y para no equivocarme mejor sí se lo voy a dejar. Vamos con el siguiente. Vean. Este se ve también súper oscuro. Eso quiere decir que sí tiene algo. Es muy poca el área del huevo que se ilumina. Entonces si tiene algo, pues también se lo voy a dejar. Y prácticamente ya acabamos de revisar todos los huevos. Entonces voy a regresar a mi canasto. Los que sí le voy a dejar. Y voy a ir rápido a rápido a regresárselos. Y ahorita les platico pues qué es lo que pienso. Bueno, de este lado estoy dejando los que descarté que solamente fueron cuatro. Y bueno, vamos a dárselos otra vez. Ya vine rapidísimo con Gisela. Aquí me anda esperando echadita sin huevos. Pero ya le traje los que sí le voy a dejar. Toma. Sí, ahí están tus huevitos. Ahí están tus huevitos. Pues bueno, en conclusión. Le descarté cuatro. Y le estoy dejando ocho. Ocho que sí creo que tengan algo. Ahorita todavía los huevos se sienten tibios. No me tardé casi nada. Rapidísimo los revisé. Y ya se los traigo de vuelta para que no pierdan calor. Y no vaya a haber pérdidas. Esto es rápido, rápido. Y listo. Los cuatro huevos que descarté pues ya los dejé libres. Bueno, los dejé fuera. Y solamente le estoy regresando los ocho. Que considero que sí pueden llegar a tener algo. Ya para que lo siga calentando. Ya quedó mi canasta vacía. Y ella otra vez con sus huevitos. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez en el gallinero después de haberle hecho la ovoscopía a Gisela. Bueno, como conclusión les puedo decir que de catorce huevos, que según yo le puse al principio, rompió dos. Entonces le quedaron doce. De esos doce, le dejé ocho y descarté cuatro que a mi parecer son infertiles. No tienen nada. Los que le dejé probablemente tengan algo. Pero eso no asegura que esté vivo lo que tenga. Entonces, no es seguro que nazcan los ocho que le quedaron. Pero por lo menos espero que le nazca uno ya para que se le quite las ganas de ser mamá y se levante. Entonces, igual y nacen menos pollitos de los ocho. No es seguro que nazcan los ocho. Solamente descarté los que creo yo. De plano, no tienen nada. Entonces, pues así quedó. De que sean infertiles es entendible porque solamente tengo un gallo. Antes yo tenía dos gallos. Llegué a tener tres al mismo tiempo. Y por lo menos dos gallos sí estaban pisando a mis gallinas, que era pinacate. No sé si se acuerden de mi difunto pinacate. Él era un gallo que pisaba un montón de mis gallinas. Que era muy líder a pesar de estar otro guayo aquí. Otro gallo. Otro gallo aquí. Él nunca dejó de cuidar a sus gallinas, de pisarlas, de bailarles, de cantarles, de darles de comer. Siento que fue un buen gallo. Entonces, al tener yo a pinacate y aparte a jicamo, en su momento tuve a esos dos. Pues los dos llegaban a pisar, yo creo que a todas las gallinas. Es más probable que teniendo dos gallos pisen a todas las gallinas. Porque muchas veces entre gallos también tienen favoritas. Es más probable que teniendo dos gallos, pues pisen a todas las gallinas. Porque también en gallos tienen a su favorita. Que solamente pisan a una o a tres más. Y a las otras casi no las hacen caso o casi no las pisan. Entonces, por eso es que salen mayor cantidad de huevos infértiles. Y bueno, ahorita es entendible. Tengo un gallo para 17 gallinas. 16 gallinas. Entonces, pues son muchas gallinas para un solo gallo. Es probable que solamente pise a unas. A otras no las pise. Y por eso que los huevos sean más infértiles. Y bueno, yo sé y estoy consciente de eso. Y la verdad, no busco tener otro gallo. Porque en el momento que tuve dos y tres gallos. Tuve muchos problemas, peleas. No sé si recuerden, pero hubo un tiempo que mis gallinas estaban súper lastimadas de su lomo. De su espalda. Se les veía ya su piel. Algunas sí les llegaron a sacar sangre de tanto que las pisan. Entonces, sinceramente, prefiero que esté así. Prefiero que sean muchas gallinas para un solo gallo. No es mi prioridad aumentar de pollos ya. Si yo les pongo huevos a mis gallinas para que incumben es porque quieren ser mamás. Pero si no quisieran, yo no buscaría más pollitos. Porque sí es un gasto. Es una responsabilidad. Y así. Entonces. Me anda escuchando muy atenta ahí. Este, entonces. No importa. O sea, porque he visto también que luego me ponen en los comentarios. Es que te van a salir muchos infertiles porque solo tienes un gallo. Deberías de buscarte más. Y no, no quiero más gallos. Ya no, mis gallinas llegan a sufrir bastante cuando las pisan mucho. Luego si les sale sangre entre ellas se pican. Luego si tengo dos gallos y llegan a pelearse se sangran. Y luego si yo no me doy cuenta se pueden matar, se pueden lastimar muy frío. Entonces no, no, no. La verdad es que estoy más tranquila. Solo teniendo un gallo. No importa que haya huevos infertiles. Muchos dicen, no, pues es que se desperdician. Y puede que sí porque me los pude haber desayunado. Pero no hay problema porque se los podemos echar a las plantas y sirven de abono. Entonces. Pues esa sería mi conclusión. Esa sería la ovoscopía. Vamos a ver cómo nos va. Ya para el nacimiento que ya no falta mucho. Y entonces pues sí. Ocho huevitos se le quedaron. Ya hay más espacio para los huevos. Ya pueden estar más calientitos. Porque ya descarté los que se ve que no tienen nada. Y pues bueno, a ver cómo nos va. Entonces pues espero que les haya gustado este video. Que me hayan entendido. Que aprendan conmigo. Porque yo sigo aprendiendo todo esto que sé. Pues lo voy aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Con mis gallinas y así. Entonces pues bueno. Si tienen alguna duda sobre la ovoscopía. Déjenmelo en los comentarios. En próximos videos se las estaré respondiendo. O igual en los comentarios. Y pues bueno, a ver cómo nos va. Ya les estaré grabando el día del nacimiento. A ver cuándo se me da. Y pues bueno. Muchas gracias por todo su apoyo. Por votar. Para ponerle nombre a mi gallina. Gisela o Giselle. Ganó Gisela. Pero me gusta como que un poquito más Giselle. Pero no sé. Bueno. Entonces. Pues ya quedó. Y. Les dejo mis redes sociales. Por si quieren seguirme por ahí. Tengo Instagram. Ahí estoy subiendo historias de mis gallinas. De lo que hago a veces. En el día. Y. Se los voy a dejar apareciendo. También tengo Instagram. Ay. Les estoy diciendo de Instagram. ¿No? Bueno. Tengo Instagram. También tengo página de Facebook. Ahí también pueden irme a seguir. Y. También tengo TikTok. Que. Muy raro. Subo video últimamente ahí. Pero. A ver cuándo subo video. Entonces. Pues. Pues ya. Eso sería todo. Y. Nos vemos para un próximo video. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!